Sí, a partir de hoy ya se empiezan a implementar. Previamente lo estábamos haciendo la policía en diferentes negocios, pero a partir de hoy se integran lo mismo las Fuerzas Armadas, donde se van a poner en diferentes plazas y comercios de aquí del país. Y le pedimos a los comerciantes que necesiten de nuestros servicios, que nadie es perfecto para saber dónde ellos necesiten, pero ya tenemos unos puntos que son 17 puntos que se van a cubrir y todo el que se nos acerque, que necesite que le mandemos servicios, se le va también a tratar de cubrir completamente a partir de hoy. ¿Y no a la denuncia de robos y asalto en general en las calles? Eso es normal y nosotros queremos que más se acerquen, porque por ejemplo nosotros tenemos un casito en Vittelvalle de una señora que le fue robada una mercancía y ella no ha querido poner la denuncia, no hay forma de nosotros solicitar la orden de arresto de su elemento, que lo tenemos indicado. Pero recuerden que hay un proceso que es el Código Procesal Penal, que eso hay que hacerlo como dicen las normas. Ella dijo en la presa o no sé, con unos comunitarios, que le habían hecho un robo de unas puertas, pero nosotros queremos que ella venga, ponga la denuncia y nosotros podemos hacer el proceso correcto, que ya lo tenemos hasta identificado quiénes son esos elementos, pero debemos tener algo que nos fortalezca el proceso y la gente está pasando los hechos y no están poniendo la denuncia. Si no vienen y ponen la denuncia nos va a ser difícil nosotros identificar quiénes son esos elementos y poderlos sacar de la calle. General, hay una situación con personas, incluso con personas que ya están detenidos, que roban para solas y la negocian con los mismos dueños y no vienen aquí a este... Eso, desde que llegué aquí a San Francisco de Macoría encontré ese mal. Eso no es bueno, eso da pena que la sociedad no quiera acercarse a nosotros, nosotros tenemos los mecanismos para poder... para llegarle a esos elementos. Bueno, de los dos que están presos, tenemos información que se dedicaban a eso y gracias a Dios ya están detenidos con un proceso bien bonito, bien correcto. Se trabajó en equipo con el Ministerio Público, yo creo que ahí no hay laguna, van a ser enviados a la acción de la justicia temprano, ahora en la mañana y nada más nos queda prófugo gapa que le soltamos a que se entregue. Pero esa información es correcta, como usted dice, estamos investigando eso y le soltamos a la sociedad civil que cuando pase ese hecho que venga la fiscalía o venga la policía que nosotros le vamos a dar respuesta segura. Gracias.